Fracasaron las manifestaciones ordenadas por Petro, por Eduardo McKenzie. Los ciudadanos que salieron hoy jueves a respaldar al gobierno de Gustavo Petro en varias ciudades capitales fueron muy pocos. Los organizadores de las protestas, sin embargo, habían anunciado que las masas populares saldrían a arreglar de una vez por todas sus cuentas con el poder judicial, sobre todo con la Corte Suprema de Justicia y con la Fiscalía General. No fue así. Ninguna de esas dos instituciones se dio ante las exigencias de Gustavo Petro y de la calle. Por otra parte, en ningún lugar irrumpieron decenas de miles de protestantes, sino que estos llegaron a reunir únicamente unos miles de activistas y hasta menos en varias ciudades. En el centro de Bogotá no fueron vistos más de 2.000. Bogotá tiene cerca de 7 millones de habitantes. Los que cogieron la sede de la Corte Suprema de Justicia para exigir que ésta eligiera un nuevo fiscal, fracasaron dos veces. El fiscal no fue elegido y los que se congregaron allí para hacer tal prisión no fueron más de dos centenas. Otro puñado fue visto cerca del búnker de la Fiscalía de Bogotá. La manifestación que trataron de lanzar a los petristas del SENA en Bogotá contra la Fiscalía fue aún menos concurrida. El mismo matutino, el espectador, admitió que los manifestantes en ese punto eran cerca de 200 personas. La radio, la FM, constató que las marchas comenzaron a las 7 de la mañana pero que éstas no han tenido mucha afluencia. Su explicación, las lluvias. La explicación real es el descontento de la ciudadanía con el gobierno de Petro es altísimo. En otras ocasiones la lluvia no ha obstaculizado las movilizaciones en defensa de reivindicaciones populares. Las de hoy, ordenadas por el presidente Gustavo Petro para que lo defiendan de un golpe de estado imaginario, no suscitaron entusiasmo general ni han tenido eco en la población. Ello no quiere decir que las protestas donde fueron vistas varias banderas de la organización terrorista M19 hayan transcurrido pacíficamente. Un pelotón de la llamada Guardia Indígena intentó ingresar por la fuerza al Palacio de Justicia pero no lo logró, pues las fuerzas del orden se interpusieron. Actos violentos hubo en Bogotá, sobre todo. Damián Landines, un reportero de Blu Radio que cubría protestas, fue agredido en la Plaza de Bolívar por Energúmenos y tuvo que abandonar el lugar. Según la revista Semana, al hacer un informe en directo desde esa plaza, Landines fue insultado y agredido verbalmente. Fuera Paraco, le gritaron los petristas. Estos no querían que él describiera con objetividad la pírica manifestación. Los disturbios más graves fueron ocasionados por los exaltados que se agolparon frente a la Corte Suprema con el objetivo de atacar a la policía y bloquear las entradas del Palacio de Justicia. Ante esto, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que haría uso de la fuerza si subsistía ese bloqueo. Privilegiamos el diálogo, pero el Estado nunca renuncia, dijo antes de agregar. Hay una institucionalidad que se debe respetar. Por su parte, Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, no vaciló en calificar la operación de los exaltados como un secuestro colectivo y un acto vandálico contra la libertad de los magistrados. E ironizó al pedirle a Gustavo Petro que utilice su experiencia en tomas de palacios para superar esa situación que podría complicarse y el despeje tarda. Arrula fue incluso más severo y destacó la responsabilidad que tiene el actual ocupante de la casa en anillo por tales desórdenes a la firmada. No se puede presionar de esta manera la corte para que elija un fiscal. Estamos viviendo un presidente nunca visto. Entonces, si las cosas no salen como yo quiero, mando al pueblo a presionar. Eso sí es antidemocracia. La prensa bugotana indicó entonces que la policía decidió a esos de las 4 de la tarde evacuar un helicóptero a varios magistrados antes de iniciar la operación de desbloqueo de la corte. Dicha operación fue un éxito y el asedio contra el Palacio de Justicia duró solo 4 horas. Los magistrados pudieron salir finalmente en sus automóviles ya que la policía antimotines Smag logró despejar las calles y plazas del centro en la capital mediante el uso de bombas aturdidoras y gases lacrimógenos afectadas por los petristas. Los medios también informaron que en Bogotá una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia había sido herida horas atrás por individuos apostados frente al Palacio de Justicia y que el pretexto de los agresores había sido la decisión de la Corte Suprema de aplazar la elección del nuevo fiscal general de la nación. Javier Sarmiento, el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, confirmó la realidad de tal ataque. Al momento de redactar esta nota no se conocía pronunciamiento alguno de Gustavo Petro sobre los graves desmanes. El expresidente liberal César Gaviria justigó enérgicamente por su parte en una declaración escrita la conducta de Gustavo Petro. Uno de los párrafos dice, los actos en que se está incurriendo el gobierno del presidente Petro se tratan de actos ilegales inconstitucionales. El presidente Petro está actuando con actos violatorios de la Constitución. No solo se salió del Estado de Derecho, sino que estaría incurriendo en actos criminales, y remató así, lo que estamos viendo más allá de un comportamiento dictatorial raya no criminal y como tal deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda. Abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia. El diario Enredardo dijo en un titular, decenas de personas marchan en franquilla para respaldar gobierno Petro. Indicó que la manifestación pacífica llegó a las afueras del edificio Mansur, donde funciona una sede de la Fiscalía General de la Nación, y que no se habían registrado alteraciones de orden público. En Cali, la manifestación pro Petro solo atrajo unas 6.000 personas, las cuales se agruparon en la glorieta del ferrocarril, al norte de la ciudad. Hacia el mediodía, el diario El País escribió, cientos de personas se concentran frente a la Fiscalía. Una hora después detalló, a la plazoleta de San Francisco ya llegó la marcha, desarrollada por los estudiantes del Sena, aunque, según confirmó El País con presencia en el lugar, la plaza no llegó a llenarse. También fueron exiguas las manifestaciones en Pereira, Cucutá, Bucaramanga, Ibagué, Montería y Popayán, donde únicamente cientos de enseñantes respondieron al llamado del gobierno y a los sindicatos CUT, PECODE y una rama de la CGT. En Medellín, la manifestación corta en efectivos y organizada por el Sindicato Azonal Judicial en nombre de la Defensa de la Democracia y del Estado Social de Derecho, atropelló al Estado de Derecho. Grupos destructados bloquearon varias calles cerca al Palacio de Justicia José Pérez de Restrepo y del Parque de las Luces. La enérgica intervención del alcalde Périco Gutiérrez logró rápidamente, con la ayuda de la policía, levantar los bloqueos de vías como en la Autopista Norte. «Siempre respetaremos la manifestación pacífica, lo que no permitiremos en la violencia ni las vías de hechos que afectan y ponen en riesgo a nuestros ciudadanos», declaró Gutiérrez. El triste panorama de esta jornada de marchas contra el Poder Judicial y en favor de Gustavo Petro, revelador de la crisis de este gobierno, no debe consolar a nadie. En realidad, la crisis en que según el régimen petrista podría tomar formas más insidiosas y más peligrosas para tratar de seguir en el poder en momentos en los que el país le dice que no soporta un día más tanto cinismo y destrucción económica, jurídica y social. ¡Gracias! ¡Gracias!